www.perunet.tv Para lo que es el enfoque también de la obra social, de la conciencia de ciertos temas importantes, ¿no? ¿Estamos entonces listas? Claro que sí, claro que sí. Yo te quería hacer una pregunta, o sea, ya habíamos visto a Luz Mila, habíamos visto a Wendy, ¿no? Ya conocemos a Doña Borgoña, la pueden buscar acá en el mismo canal de Noticiero Astral, ahí está la entrevista con la simpaticísima Doña Borgoña, que nos va a ayudar con adulto mayor también, la Wendycita la llevaremos a jugar a los niños, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Y bueno, acá tenemos otros personajes, vámonos de frente a los personajes, ¿qué te parece? ¿Te puedo decir cualquiera? Sí, por supuesto, la que quieras. Entonces, yo quisiera escoger a Doña Borgoña, así para que les haga un saludo a la gente, porque ya la han visto en otra entrevista, pero esta entrevista de improvisación nos muestra este lado de Úrsula Kellenberger, transformándose en Doña Borgoña. Quisiera mandar un saludo a todos los televidentes de Perúnet que me están viendo, ¿se acuerdan de mí? Yo sí me acuerdo de ustedes. Ahí está. La pica era Doña Borgoña, que la pueden ver en acción también, interpretando incluso las palabras mágicas, etc. Y ya la veremos más adelante con el adulto mayor. Ahora, tienes un personaje que se llama Wilter, que es un clásico personaje, limeño, urbano. Es un... Es un cobrador. Cobrador, un cobrador de cómica. Cuéntanos, a ver, Wilter. A ver. Mira, oye, casa, esta que Wilter es así, habla así, con la boca medio torcida. Esa es, por ejemplo, una característica de este personaje. Te para en la cómica, que para así, vendiendo a veces, tiene sus recursos, vende de todo también. ¿Cómo de todo así? ¿Artefactos eléctricos? Claro, lo que sea, pero para ganarse su plata, casa, claro. Y todo, habla con Gerda, así. Sí. ¿Y de dónde es el Wilter? ¿De dónde viene? Hace tiempo, pe, casa. Viene hasta que, bueno, vive en todas partes y a la vez en ninguna parte, pe, casa. Así es Wilter, pe. O sea, si puede quedarse en la casa de un pata, un mes y se queda, pe. Si va donde otro pata, quedarse también, pe. ¿Tiene enamorada? Claro, pe, tiene un montón de enamorados, pe, casa. Un montón de enamoradas, pe, casa. O sea, bien machista, eres Wilter. Así, pe. Así, pe. Bien bravo, ese Wilter, pe, casa. ¿Qué es la parte más difícil de ser cobrador de combi? Que todo el mundo te trata mal, pe, a veces, pe. Me pisan, me escupen, así, gente misma criada. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Te me echas, te peleas? Te me echo, pe, como hombre que soy, pe. ¿Cómo nomás me echaron? Toco, casa. Ese ha sido Wilter, el cobrador de combi. Nos vamos con Ceci Organia. Ceci Organia. ¿Te has puesto a pensar en ese nombre, Ceci Organia? ¿Quién es Ceci Organia? Vamos a conocer a Ceci Organia ahora. Ya se está preparando la Ceci Organia, que es una mujer bastante preparada, ¿no? Que es una mujer que ha tenido estudios superiores, que han sido enfocados a lo que es la sexualidad saludable. Bueno, como ustedes, Ceci Organia. Por supuesto, querida. Yo soy una mujer que ha tenido muchas experiencias en la vida, sobre todo sexuales, porque he sido prostituta en algún tiempo de mi vida. No, no, ¿también? Sí, pero luego entré a la universidad y estudié mucho, ¿sabes? Sexología y esas cosas. Entonces, por eso yo puedo responder a cualquier pregunta que me haga cualquier televidente acerca del tema sexo. Sí. Y dime, ¿ahora estás con enamorados, casadas, solteras? Es bueno, tengo muchos enamorados, querida. Muchos enamorados. Sí, nada en serio. ¿Y eso cómo es con lo que le recomiendas a la gente? Hablando de la promiscuidad, uno cuando... Ay, que siempre hay que cuidarse, por supuesto, querida. Siempre hay que usar el preservativo y esas cosas, porque si no, imagínate, sería el acabose. O sea, también podemos hablar de temas anticonceptivos, por ejemplo. Por supuesto, querida. ¿Cómo te cuidas, señor Gania? Bueno, yo me cuido de muchas maneras. Siempre le exijo a mi enamorado, el enamorado de turno, siempre le exijo que se ponga un preservativo, querida. ¿No te han dicho que de repente no es como que un buen ejemplo así, tener varias parejas? Como que no es muy saludable para la emoción. No, no es saludable, pero yo sí lo hago, querida. Lo que pasa es que yo a todos mis pacientes les recomiendo que solo tengan una pareja, pero es que yo necesito tener varias parejas para poder experimentar y transmitir mis conocimientos a toda la gente que me escucha. Dios mío, acá no se hace lo que se profesa. Nos vamos con el siguiente personaje. Ah, no, ya estamos ya con los personajes, ¿no? Teníamos este... Ah, el personaje de la cubana, perdóname, yo tengo que... La cubana que se apellida Castro, se ha venido desde Cuba y en realidad, bueno, obviamente, ¿no? Este... Es más chica. Yo me vine nadando y por eso tengo todo el pelo mojado. Me vine nadando primero desde Cuba, me fui a Miami nadando, tú sabes. Y después ella me cogió un avión y estoy aquí. ¿Cómo estás, chica? Bien, bien, con ganas también de llevarte a lo que son madres adolescentes para que puedas, este, contarle de tus experiencias, porque tú también eres madre adolescente, ¿no? Por supuesto, yo soy cubana y tú sabes que yo tuve muchos problemas allá en Cuba, porque tú sabes que en Cuba se vive un momento un poco difícil, porque, bueno, Fidel está ahí con una pata para el otro lado, ¿tú sabes? Está, este, ¿cómo se dice? Está tibio. ¿Tú sabes por qué le dicen tibio? ¿Por qué? Porque está casi frío, Fidel, ¿no? Sí, y también cuando estuve en Miami, bueno, tú sabes, chica, que todo el mundo habla inglés y qué sé yo, al final todo el mundo termina hablando espanglish, que es una mezcla de español con inglés. ¿Cuáles son los temas de tu interés como cubana, que vives acá en Perú, cómo te recibes Perú? ¿Cuáles son los temas que tú quieres tratar aquí una vez estando en este país? Mira, a mí lo que me gusta del Perú es que la gente es muy cariñosa y todo, bueno, aunque más cariñosa era en Cuba, pero igual aquí la comida a mí me encanta, me fascina. Tú sabes, chica, estoy engordando. O sea, de repente también nos vas a contar de algunos alimentos. Por supuesto, yo puedo hablar de nutrición. Yo cocino riquísimo. De Dios. Delicioso, chica. Por supuesto. Ahora, entonces nos quedamos con Úrsula Kellenberger nuevamente. Quería, Úrsula, que venía de otra vez, después de todos esos personajes. Entonces, el enfoque de tus personajes, Úrsula, ahora va a ser bastante interesante trabajar en estos nuevos proyectos que van a implicar obras sociales, porque cada uno de estos personajes parece que tienen vidas controversiales, ¿no? Sí. Porque esta sexóloga que habla de sexo, pero que no es monógama, sino que al contrario, tiene varios enamorados. Es como un poco contradictorio, ¿no? Sí, yo creo que es como un picantito en los personajes, ¿no? Mostrar también el lado un poco más extremo de los personajes. Sí, un poco también, ¿por qué no hacer algo medio controversial? Controversial, exacto. Entonces, ¿has buscado tú el perfil de los personajes para que sean controversiales? No necesariamente con esa intención, pero... Así han salido. Sí, se dio, ¿no? Así han salido. Sí. Muy bien, eso se ha sido los personajes de Úrsula Kellenberger. Ya vamos a verlos más adelante en su desarrollo. Y ahora te voy a pedir, pues, que hasta el próximo encuentro les mandemos, pues, unas estrellitas de bendición a la gente. Así que prepárense ahí en sus casas, en sus oficinas, en sus asientos, en sus computadoras. Desde aquí, Úrsula Kellenberger, Sara Sara, les enviamos mil estrellitas y bendiciones para ti y para los tuyos que caigan en tu casa, tu hogar, tu cabeza, tu mente, tu corazón y te llenen, pues, de esa energía positiva que se necesita para estar día a día con una actitud que realmente nos lleve, pues, a ser cada día mejores, ¿no? Sea el bienestar con ustedes. Desde aquí nos despedimos. Chao. Gracias por estar y también por existir. Gracias, Úrsula. Gracias a ti por invitarme. Gracias. 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 Gracias.